Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? Bueno, aquí estamos con Irelia Jungla, hostias, que salen ya los minions y todo Va a salir ya la jungla Eh, Karma Muchas gracias, fruta, no, no, muchas gracias Que me había ido, te lo he dicho Que maja eres, oh, que maja eres Ya, sí, 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 buena jusa, eh, buena jusa Pues ya sabéis chicos, me traéis irnos en la descripción Como siempre, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal Irelia Jungla La verdad es que Vosotros la habréis visto poco o yo nada Y pues yo qué sé, vamos a ver qué tal Yo le he jugado bastante jungla en su momento Uh, mira la agitea Uh, qué guay, la agitea con las culos Los bichos pequeños de una Eso mola, eso mola Big, muchas gracias por el follow Se agradece mucho Titua, titua Ahí está Eh, what, no la agite Me cago en la hostia, yo creo que el básico ese sobraba Pero bueno, no pasa nada chicos A mí se me perdona todo, ay que sí, frutita Sí ¿Ves? Veis chicos, veis Ja, ja, ja Como mal a las culos en serie, súper divertido Ja, ja Hostia, eso sí, joder, que de mana gasta, ¿no? Es un puto madre Mmm Pollitos Sí, vamos a hacernos los pollitos Oh, podríamos ir a mid Ya se está ahí jugando súper agresivo Joder, cata loca Uy, cata amigo mío Buen gancho ahí a ese minion Mierda, se me quitó el W Y gané Y ahí, hice menos daño Y creí que lo mataba ahí con Con la Q, ¿no? Shit Me gustaría gankear mid Pero es que no tengo mana Voy a por el blue y voy a mid Vamos a avisar Por cierto chicos, estoy jugando con suscriptores Y estoy jugando con Dark Que no tiene micro, como no Y con frutita en el curso, ¿vale? Hola Ja, ja Muchas gracias por el follow, Víctor Se agradece mucho Vale, entonces hay un Garen Que le va a gankear a quien yo te diga Y en Bodo un Blitz y... Un Varus, ¿no? Varus Aquí Interesante Ay, 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 ay Hostia, estás muy alta yo creo, ¿eh? Te bajo un poquito, ¿vale? A ver, me bajo Espera No, no, no Te bajo yo Te bajo yo Si... Lo bueno del curso es eso Que te puedo bajar en 0, coño Voy para allá, voy para allá, voy para allá Ahí en puto Comindarki Estoy subiendo a Pro... A Prolaf Dale, dale, dale Dale, amor, dale, amor Vale, voy para aquí, ¿eh? Voy para aquí Que va a girar Ven, 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 ven Jai Jajaja Pringao Jodete Sí, 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 coño Estaba yo a mis vainas Estaba ahí Celebrando Jajaja Hija de... Pam, 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 pam Se me perdona, chicos La verdad es que he feileado ahí Qué flipad Me cago en la puta No sé por qué he hecho eso, la verdad Digo, bueno, tengo el flash Si veo que eso hago flash y cuit Que no se le espera, pero no No, salió muy bien Bueno, da igual Venga, vamos a concentrarnos Ahora sí, hostias Que después de ese fail Dios mío, madre Uno se desuscribe Vas a pillar una daga más Empezamos Joder Empezamos de puta madre, pero Hemos seguido de puta pena Al menos yo Ay, Dios mío Ya me vale Va, mata Olaf, mata Olaf Tidua Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pues eso Chicos Siento el fail de antes Es que no sé por qué coño he hecho eso Creí que no No sé Creí que aguantaría un poco más No, maximizamos la W ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? ¿Cómo mola la coño? En serio, me lo paso pipa Ahí saltando Ahí saltando Venga, voy a bot ¿Vale, chicos? Aguantad, aguantad I'm puto coming I'm puto coming A por el amarillo Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1, 1, ahora no tenía ulti Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas Menuda karma Que no tenía ulti Pues muy mal Pur report Lo que miente con el puto red Ya, ya, ahora échame la culpa Ya, 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 sí Buena excusa, buena excusa Hostia, he estado la... Voy, 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 voy Estoy yendo, estoy yendo Baita así, esa... Así, eso Uah, te va a pillar Nevermind, matadlo, matadlo For you Te he vengado Tengo flash, tengo flash Coño Hijo de puta Dios mío ¿Puedo hacer lo peor? Estoy filiando a la bestia, en serio No estoy nada con... Joder, no estoy nada concentrado Me cago en la puta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tu, me aventó la boca Y no muere Será perra Tiene vida Tiene vida Vamos, no me jodas Que bonita partida Con lo bien que hemos empezado Y entonces me cago en la puta Yo también, macho Y tú por cagarle a ti Es que me cago en la puta Ay, Dios mío Ah, pues hago pupa Ay, el gordo me echa un mago Vale, guardeo al dragón Joder, con eso no mato a un pollo Ay, qué asco Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Vamos, Cata Uy, qué... Joder, joder Y se va pa'l otro lado Me cago en la puta Se podría haber venido pa' acá Puto Nah, no le sigas Espería tiempo, Cata Olaf quizá vaya todo, eh Estoy yendo, venga Vamos a por Ganen A por Ganen ¡Vamos! ¡Vamos, Dark! Esta vez sí Esta vez sí Coño, la madre Para todo el robot, Minion Bueno, qué partida de mierda Joder Dios mío Hostia, al acento ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Hay un puto coming! Vete, sí, sí Pa' abajo, pa' abajo Vale, Garen va a ir a full Voy a por Garen Voy a por Garen Voy a por Garen Muérete ¡Pendejo! Dejemos a Dark ¡Que se muera! Una pena Dark Coño, que viene Me he tirado la última Porque creí que iba a seguir No sé por qué no ha seguido La verdad Siendo la Bien, llegó Oye, que mataba a Garen por ti, eh No por mí Yo no quería la kill ni nada Si lo he hecho ha sido por ti Que lo sepas Qué bonito De tu parte Ya, no sé Que se va a dejar Que estoy precioso ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Titua! 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 Pues esta jungla me mola, eh ¡En serio! ¡Ven a mierda de Q! ¡Coño! ¡Uy, en mid! ¡Acción en mid! ¡Hay un puto coming! ¡Bueno, se la hace buena cata! ¡Good job! Buena, es real ¡Dragon app, eh! Vamos a pillarnos esto por el simple hecho de arranquear más rápido Que nos necesitan, chicos Nuestro equipo nos necesita Hey, un besito, Sarita Muchas gracias por el streaming Se te quiere Vamos a por Olaf Venga, vamos a por Olaf Vamos a por el rubio Venga, venga, venga Hostias Hasta Blitz Joder, eso no me mola Vamos a por Blitz, ¿qué coño? Me ha ido Pero está Barrios tampoco Coño, que va a seguir Te quito un minion Retirada Uy, mira el karma All in Sí, te voy a mí All in Vámonos Seguiré el ya culito, gelido, chavala Míramelo, míramelo Te lo bufeo So sexy Uy, mira, coño, Varus Voy para allá, voy para allá No está ahí, Yasu Ay, que voy Vamos a por Varus, a por Varus Está muerto Joder, creí que era Blitz Joder, que feo Es que Nadie se espera un Varus Oh, estoy Minions Minions La pared Hijo de puta La pared Será puto Joder De no se fue la pared La habría matado ¿Quién conozco? Que lo sepa ahí Chicas Que mierda La verdad que estoy jugando con el puto culo Pero Pero bueno, a mí se me perdona Que sí A que sí Que sí Vale, ay, ay Dilo con ganas Con énfasis Que no se llega Que no Yo, Graves Pues report No te voy a gankear más Yo no le voy a dar doble buffo a Garen Que lo sepas Vale, daño Duración de incapacitación Cost de maná Enfriamiento Hostias, enfriamiento dos segundos Va, me maximizo la Q Pero vamos Nada, si va A por el off Vamos a lagatearlo No se han dado cuenta Vamos Ay, puto, comín Ay, puto, comín Me ha caído para el otro lado Sí, eh Coño, vale, está ahí A por él Oli ¿Qué pasa, Varus? Ven con papi Oli Hostias Pega, pega Sí, no un poquito Me han contado, sí Tran Bueno Uh, el Garen Ahí, Dark contra Uy Esa ulti Dark Que ha quedado grabado Lo siento Sí, sí Se está salvando Así siempre Y con la pared Se quitan los minions Pan, 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 pan Pan, pan, pan ¡Ay, puto, comín! Me estoy yendo Es que no me da miedo Ya, yo paso Ya me he divertido el suficiente Bueno, ahí está Varus Para el que no lo sepa No hay puto Coño ¿What? ¿En serio? Sí, sí Lo ha quitado ¡Guau! ¡Bien! ¡Vámonos! Pan, 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 pan Pan, 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 pan Por Claro que ha sido un desensor Uy Tengo miedo Si no tengo mana ahí En uno contra uno Este me revienta con la ulti ¡Ay, que ha quitado! Y doble bufo Pan, 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 pan Pan, 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 pan Es que ya está full vida Sí, si habéis escuchado un bebé Creo que era mi sobrina No sé Lo escucháis de fondo No, yo se lo he escuchado Pero como han dicho Por ahí un bebé No, la habrán escuchado Venga, que nos ven Chicos, ganen Bueno, pues me quedo top Palene Vale, he puesto la línea De topo un poco, ¿vale? Voy a mí Oh, buena, Kata Hay puto Kamin ¡Vamos, Kata! Yo creo que podría haber intentado matarla con la ulti Pero no me fío No, yo no Yo por qué no la he visto Que si no Se nota Yo también un poco, la verdad Tilted ¿En serio Ese es Tilted? Con esta partidaza tan divertida y tan Aferosa Cabrona Tener cuidado Ha pillado Minion Ha pillado Minion Hijo de pendejo Cabronazo A por el Venga, a por el gordo ¡Vamos! Pa' mí Que no se diga De que si Es Airelia Sigamos Voy a Mid Vamos a Mid, chicos Focus Yasuo, ¿vale? Ya está ganendo Focus Olaf Ahí está Como la hiteo Son Minions Son Minions Nada, venga Ya te dejo kills Dark Venga, vamos Dark Vamos a Forgaren Te la dejo, ¿eh? Vamos Vale, chao Me piro Venja, muchas gracias por el follow Me piraba sin Uy, coño Varus Mira, mira A por Varus A por Varus Vamos, Rips 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 Ya Uy, esa ulti Es real Buena, good job No pasa nada Le he dado la kill Aquí a real Que necesita kill Lo he hecho apuesta Está todo calculado Se ve que iba a tirar la ulti Ahí a Mid Y digo, mira Así le dejo ahí la kill De gratis Soy un amor, ¿eh? Vaya que sí Ahora es cuando me Vale, bien Te iba a decir Ahora es cuando me ha dado la razón Y eso Así no lloro No me pagas suficiente, gago Para darte la razón Siempre Joder, mierda Eso no lo digas Vuelvo a mi red Dios, que partida más No sé Más mal jugada, ¿eh? La estamos poniendo con el puto culo Pero bueno Mira, Yasuo Venga, vamos a por él Vamos, Kata We can Llevo aquí media hora con Olaf Y nadie va a venir Wow No me ha puesto Media hora ahí Hostias Digo, Kata lo verá No No Una mierda, mañana Me equivocaba No pasa nada Por eso está el support Para morir por un ward Corre, gago No, lo minion Puto hallazgo Joder, el espadote La hostia Su puta madre Joder Han hecho la raya del pelo, gago Ha hecho ahí una grieta en el suelo Joder Ay, Dios mío La hostia me lleva A ver si la va a la fuerza de Trini Pero gago ve tanque Podría ir tanque Pero no mola Tanque no mola, chicos Luego ya sí Después de Trini Voy full tanque De los dos primeros ítems Daño y esas mierdas Luego ya full tanque Nada, pero esta partida Sabéis que está ganada ¿Verdad? Esto está más ganado Siempre Siempre Voy a por mi blue Defende diamond Y a por mi blue Que me pertenece Gracias por el follow, Lucas Voy, 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 voy Ven, ven, ven Que le salto For you No hay coño No puedo saltar Ahora Voy Joder, que buena gente soy Vaya que sí Le va a ir Coño, como corre What? Ole, estuneado Pringado Vámonos Todo calculado Encima ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un break o algo? Porque vamos Baila conmigo Pero no, bailar conmigo Que no lo has hecho Sí, no Para eso están los seis Bueno, pues Entonces ya nada Voy a ir bailando contigo Cualquier otro show Habría bailado conmigo Es la confianza La confianza da asco Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No, no, gordo Penem, penem, penem Penem, penem Tito 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 Como mola farmear con esta En serio Me encanta Hasta que fallas una cuit Te cagas, coño Aaaaa Oyyy Que rico Corre Corre Que viene el rubio Jeje Matilde, coño Vale, pues ya no te va a hacer tanta No, la verdad es que no Hostias Oye, pues le he quitado bastante Le he quitado bastante Cállate Jeje Jeje Bien Venga, vamos a pillarnos ya el Starag Que a menos de que nos da Nos da también armadura Bueno, bueno ese Graves Que pro, joder Eso no lo he visto Que no va a que Que no va a que Joder Yo lo baneaba, eh A ese silencio De una hora Jajajaja 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 Ay, puto Leo Por favor Joder Yasuo me ha tirado la lucia Joder Si a Leo le pone tu voz Ya vamos Los gemidos Las lo han puesto Ya vamos Que no Pues eso me ha pasado a mi Pero solo con Yasuo Gracias Blitz Te salto a ti Jeje Que majo Blitz Se ha puesto ahí Pegar la pared Para que le salte ahí Joder Que majo es Joder Uff Hijo Se ha acercado a Blitz Para que le salte Para que no gastes Estas que no tenía O un HP Que es HP Jajajaja Un saludo Cibor Si, lo se, lo se Voy a usar boda a full Un saludo a Javier ¿Ves? Uff Joder Que gemidos ¿Ves? Y no los míos Jejeje Tío No puedo entretenerme Esto Esto Buah Uy Que no tiene la Q Coño Vale Voy a seguir puseando ¿Vale? Voy a tirar Bot Que me hace ylu Buah Está Ya Está Yasuo Que asco Ay Casi Ahí está Es que lo he tenido que matar Lo más rápido que Posible Para que no me lanzase el tornado Que estaba tanqueando Digo Le tiro todo Y mira El rubio No 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 Uff Digo Que bien Coño Tenía que haber puesto el guard antes Coño Es que me he cagao Ayuda Smith Porfis Alguien ¿Y si no que no? Hay un Garen Muy Muy malo Que me coge Brizcrag Está de paseo Dejalo Oh Corre Rul 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 Oh Bota nivel 5 Ay 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 Que Ay Pobre rubio Coño Rul Venga Llega a pasar de largo Puto Me cago en la puta Llega a pasar de largo Y lo que me río No es normal Joder Que asco Le tenia que haber stuneado Es que no le he querido Hacer nada Porque digo Sudo de Que sigue recto Mis cojones Bueno Da igual Vamos ya Vamos ya Tanquecitos Más era por La vainata Mild cayendo Y nosotros Haciendo el tonto Como siempre Como que tiene que ser Hombre Así es más Un saludo Coscu Tip Katarina Se da voltea ahí Se da voltea real Voy 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 No se ha visto Oh dios Se muere No 18 de vida Pan 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 Un saludo racker Los cojones Toma tu farm Vale Vale grave Sorry No la verdad Es que creí Que me lo quería robar Madre mía Ese garen Que tanque es No ahora ya Fuera de coña De haber leído Lo de déjamelo Te lo habría dejado Que lo sepas A frutita No Pero a ti Pues claro Porque La frutita No la quiere nadie Pues yo si Que potito Coño Dios Es super tanque Joder Cojones Vale hay dos allí Van a venir a por nicho No Rip Dios No me lo creo Hola Tío Comprate amigos Coño Que plasta es Viene a por mi directo Me tiene asco Me tiene asco Este Este Olaf Que asco Me tiene el hijo de puta En serio Coño Que asco Ese leo a Daniel Dark está mineando a Graves Pues me da a mi que si Porque no deja de jugar con el Así que Imagino Ay Venga Que falso Que falso Chaval Que falso Tío Estoy yendo Vale 6 segundos En 6 segundos algo 5 4 3 2 1 Chuuu Voy 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 En puto coming Crank Crank Pues ahí esa velocidad op Ya subo Chicos Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Ay El Esterac Ahí está Se ha hecho Hombre Hombre Jejejeje Jejejeje Ok Como mola la puta Irelia Mola mucho la Irelia Jungla Chicos En serio Les da consejo Divertido de cojones Ahí lo dejo Muchas gracias por el follow Ivan Buena Dark Oye Ese es gemido Porfa Pero que gemido No es coña Coña Contigo todos Son gemidos Tiro 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 Como odio Los faletes Estos En serio No aguantan No Joder No Hostia Niño Buena chicos Buena Voy a seguir Pushando top Pues la verdad es que Podríamos haber echado Pero bueno No pasa nada Ay no me he dado cuenta Estos ahí Tu 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 En A X Drake Chicos ¿Ves por there, ha usado top? Valeaaa estaba subiendo Garen creo Si no me equivoco Si no me equivoco Ah no Pues ahíía Miss Si me voy a pillar el ángel Ahora contra este equipo Va a venir super bien Voy para allá A full chicos A fuego Me ha salido David Me ha salido Javier Oye Garencito Pero romper eso ya Vale buena Grace Y no he usado la cual final Creo Joder que de velocidad ha matado Coño Pero también es tu Coraza del muerto No inventes Yo sola Maldita ulti Ese Varus Tengo miedo Cata te vendo Me aganda vamos Que tanqueo yo Pero vamos Joder que majo soy Mira mi blue Que no Se ha cagado eh Dark se ha cagado Si si Se ha sopado Jaja Acabe bebe Cuácala Así se le va La puta pasiva Joder cuanto le duela La pasiva a Blitz Madre dios En cuanto se le vaya Le salto Y lo mato con la cuyo Joder Seguido con la pasiva Y puesta Cinco segundos Salto eh Ahí está What What? Ah vale Que está ahí Silencios Los silencios Por dios Ole Vémonos Coño que viene todos Vamos cata Tú y yo Ole Ole Se han muerto Me han metido Bajo torres Eso no se le hace nada Holy shit Holy shit Mira Blitz Mira Blitz No Coño Justo le estiré Jajaja Que puta mierda Jajaja Bueno no está mal Ha salido bien chicos Ha salido bien A mi me ha gustado A mi me ha gustado Pip Irelia Jajaja Ola Jajaja 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 Esto está lleno de cadáveres Si Jajaja Jajaja Si es que son toda ADS Si es que me pillaría esto por el CC Pero vamos ni de coño Voy a pillar esto Taz tú que no Jajaja 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 Perdón Me río de Del privado Ah que te estaba riendo Jajaja 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 Hey que mono Cómo me hace la pelota Solo por ser mujer ¿Quién? Jajaja Jajaja Me escarma eh pues Es que más Somalia que está Jajaja 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 Ahí está eso sí Jajaja 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 Destrucción Jajaja 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 ¡Acércalos! ¡Vamos! Yo no iría Yo no lo veo, tienen cuatro vivos Y somos dos Ya, pero yo soy... ¡Hostias! ¿Por qué te he hecho caso? ¿Por qué te he hecho caso? ¡Joder, las putas ultis! ¿Pero y por qué vas tú? ¡Adiós, hasta el arte! Pero que no haces nada Ahí ya no haces nada Bueno, me pones acudito y eso, pero... Bueno, con eso te agapas, sí, te agapas ¿O no? Pues... no estoy yo tan segura ¡Dale! ¡Ping! ¿Estás hoy, no? Cuidado que a lo mejor te va a blitz ¿No lo he visto por eso por ahí? ¿He visto a alguien? Vale, vale No, está bien, está bien Tenía que haber dicho que si así te ponía nerviosita ¡Ah, pues mira! ¿Ves? Mira, Varus Paso por ahí ¡Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a vender las botas Ahora ya no tengo botas Pero tengo un ángel ¿Por qué soy tan lenta? ¡Oh, bota! ¿Es el noticia, no? ¡Ay! Gracias por ver el follower Alberto Que no te dije antes No hemos visto nada, eh, tío No hemos visto nada, tío ¡Qué asco el... maldita, tío! ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡Nada! ¡Foco blitz, chicos! ¡Por favor! Pues claro que sí Venga, pon el support ¡Venga! ¡Déjame la penta! ¡La penta! ¡Penta! ¡Penta! Y ya... Va, ¿qué coño? ¡Penta, mis cojones! Todos lleváis cosas de velocidad Y yo no ¡Ay, suciao! ¡O peta! ¡Puta! Me ha quitado la kill Perra ¿Qué coño? No, 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 no A romper midi Y luego ya eso Midi y luego eso ¿Dónde va el Daraka aquí? Todo motivado Dígase Sin miedo ¿Qué hay con el... Tanqueando ahí Con todos los minions ahí al lado Y él tanqueando Joder, mírale Con el pecho al aire Es que sí Por favor, esos pectorales Tenemos varón Esos pectorales Vamos a por... ¡Venga! No, ya no Eh... A ver, que no se te vaya la pinza Tampoco Ya no me apetece Sí, pero al otro me lo hago, ¿eh? Pero como Ah, qué ganas Sí, sí, dragón, dragón, dragón O bueno, me espero aquí con Dark Y... Hacemos un hijo aquí a alguien Tun, 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 tun Sí, 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 lo sé, lo sé Eso quería hacer Chant, 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 chant ¡Hi! Vale, ya no Pues me quedo un lobo ¡Me quedo un lobo! Mira el blue El blue que ya tengo Eh, nos arriesgamos Ahí hay un teléfono No, pero... Dios, ¿dónde vais? Dios 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 Alguien está muerto Minions Minions Y justo se muere Me cago en la puta Malditos minions Pendejos ¡Hoy! 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 Hecho Voy, va, va, va Vamos, vamos Vale, Snow Ya no voy Buena Sí, sí, vamos, vamos No pierdas el... Ahí está Es que Garen No sé si lo viste antes Pero nos empezó a vacilar En plan en torre Cuando subí a top ¡Vamos! ¡Madre, paquete! ¿Veis a acabar ya? Ah, no sé Yo vi con mi amigo El del pecho al aire Con el hombre El de la pistola No, si tienen pelo en el pecho ya Tienen que ser un hombre Tienen que saber tomar decisiones O no se confiar en él ¡Cabrones! Ahora voy No lo perdemos ¡Olé! Que me creo meña más ¡Ulón! Si ya no tienes ángel ¿Qué haces aquí? Pues porque soy un chulo ¡Tigretón! ¡Vaya! ¡Jajajaja! ¡Qué mierda de escudo! Me he puesto Con Con el Ignite en tiempo ¡Yo no tengo varón! Adiós a Real Vale, perfecto ¡Aaah! ¡Que vienen! ¡Coño! ¡Joder! ¡Pierro! ¡Puta espada de los cojones! Es que me la como yo siempre Madre mía, mancha ¡Qué espadote tiene! Adiós a Real ¿Creéis que podría haberse hecho a Varus? ¿Ves? Te lo he dicho Le podías haber salvado Pero bueno Yo ahí lo dejo ¿Qué vas? No tenía mana ni nada Un saludo a Diluc Diosito, buena persona Pen, 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 pen Uy, me ha salado Nah, Warmao Hace mucho que no me pillo una Warmao en este juego Yo creo que nadie se pilla a Warmao ya, ¿no? Yo no es Adam, solo Un saludo a Mick Mouse Un saludo a Miquel Un saludo a Nicolás Que Garen lo tiene, hombre Pero es que Garen es... Un saludo a ese arte guapo Jeje, buen nombre Sí, ya me lo han hecho varias Hay muchísimos OS arte guapos, ¿eh? Y cuando digo muchos son muchos Créeme Ay, coño Ya se es que se me cae el móvil Dragon, dragon, dragon Voy Bueno, sí, Barón primero Primero Barón Que queda muchísimo más rápido Dale a eso, Karma En plan, bien Joder, el otro Pero no, Barón Melón Ay, Dios mío Ha muerto Kata Ay, qué putada Sí Y el otro salgando Para uno y para el otro Se cree gracioso Vamos a Drake Se lo van a hacer, ¿eh? Vale, mira como viene conmigo Es para el culito Geli lo que tengo, ¿no? Vale, Focus Baro Vale, en una de estas Le salto ahí Con toda la mala hostia Chicos, chicos Atentos, ¿eh? Vení, vení Vení Aquí, aquí ¡Ay! Pobrecito Joder Pobrecito Pobrecito, Nacho Cabrones Pues ya Putos Son unos putos Estoy yendo, estoy yendo ¡Ole! Llevo 36 asistencias ¿Qué es esta partida? Llevo 32 kills Vamos a romper ya Vamos a terminar ¿Qué coño? GG, chicos GG Dejadme un minion Para saltar Tiene gorda Así me gusta Decir que sí Vamos, chicos ¿Qué minion? Ah Está FK Reposo minion A FK, tío Y joder Me ha... Ay, como me pica el ojo Me ha traído un picor Bueno, chicos Ahí está Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme un like En comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Ya sabéis Que al lado del botón De suscribirse Hay una campanita Si la activáis Recibiréis notificaciones De cuando hago streaming Y no subo gameplay Y pues nada Hasta el siguiente